Buenos días y muchas gracias por su presencia. Esta mañana en la que también hemos tenido reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Tienen ustedes la relación, como siempre, de los asuntos que han sido objeto de acuerdo. Comenzaré por los tres que consideramos que tienen quizá más relevancia desde el punto de vista de la comunicación o incluso de su interés. El primero de ellos es que la Junta destina 17 millones de euros a la contratación de obras para prevenir incendios forestales en 65 municipios de Castilla y León. En concreto, son 16.851.000 euros y estamos hablando de dos tipos de asuntos. Por un lado, una inversión de 9,7 millones de euros para 54 municipios en diversas provincias de nuestra comunidad autónoma para realizar tratamientos silvícolas preventivos de incendios forestales y, en segundo lugar, algo más de 7 millones de euros en las comarcas de Arenas de San Pedro y de Monventral en Ávila para mejorar las masas arboladas, prevenir los incendios, disponer de cuadrillas, actuar en el medio natural, hacer clareos, cortas de regeneración, podas, desbroces, eliminación de residuos, conservación de caminos, cortafuegos, limpieza de pastos de agua o adecuación de áreas recreativas. Tienen ustedes toda la distribución y cada una de las inversiones en cada una de esas áreas que les hemos descrito provincia a provincia, los municipios que incluye, así como los específicos en el ámbito de Ávila, que son 11 adicionales. Significarles, como ven ustedes, que hay dos provincias que no están aquí incluidas en esta relación. Por un lado, Valladolid y por otro, Zamora. El caso de Valladolid es que el contrato todavía sigue en vigor y, en cuanto acabe este mismo ejercicio, se procederá a la renovación de los mismos. Y en el caso de Zamora ya se adelantó su contratación a principios del mes de mayo. En concreto, se firmó el contrato el 5 de mayo y, por tanto, son provincias donde las actuaciones están plenamente vigentes, al margen de las que hemos descrito ahora. Tienen ustedes el importe por cada una de las provincias, por cada una de las comarcas y el total de los plazos de ejecución. En segundo lugar, destinamos casi 40 millones de euros para 12 planes de sostenibilidad turística en destinos de zonas urbanas de Castilla y León en las nueve provincias. 40 millones de euros, en definitiva, para planes de sostenibilidad turística en áreas urbanas de nuestra comunidad autónoma. Se enmarca dentro de los fondos aportados por la Unión Europea en los fondos Next Generation. Estos planes tienen vigencia hasta el año 2025. Se desarrollan en ciudades de más de 20.000 habitantes y tienen como objetivo el impulso de la transformación digital de estos destinos, incorporando la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de estos procesos, innovar su puesta en valor, integrar los espacios naturales, la cultura en la ciudad y contribuir a la desestacionalización de la demanda. Tienen ustedes el nombre, denominación de cada una de las actuaciones y el ayuntamiento que es objeto de beneficio. Igual que antes le significaba el caso de dos provincias, una de ellas lo va a ser en el futuro inmediato, Valladolid y otra Zamora, ya lo fue el 5 de mayo. Le significo aquí que los planes de sostenibilidad turística para el mundo rural se fueron aprobando, como ustedes recordarán en el pasado. Tienen ustedes la documentación, no les quiero recordar aquí por no alargarme con todo el detalle, pero se incorporan a estos. Los que traemos hoy, por tanto, son los de carácter urbano, municipios de más de 20.000 habitantes, los de ámbito rural ya se hicieron. Tienen ustedes, como les digo, la relación, no se lo detallo caso a caso, pero está en el contexto que ustedes tienen. Como les digo, para sumar el conjunto de las provincias habría que sumar los que trajimos en su momento en el ámbito rural que están a su disposición o lo recordarán también cuando se comunique en su momento. Y el tercer ámbito o la tercera cuestión que nos parece, como quizá desde el punto de vista de comunicación más relevante, es que hemos aprobado también en este Consejo de Gobierno la reducción de los precios públicos para realizar la EBAU en este ejercicio 2023 y para cursar grado y máster en las enseñanzas universitarias en el curso 23 y 24. Por tanto, se trata de estos precios públicos lo que de una forma quizá más común se viene a denominar las tasas de la EBAU y las tasas universitarias. Propiamente dicha, dado su carácter, son precios públicos, pero en los términos que muchas veces la sociedad o el ciudadano de a pie reconoce es lo que muchas veces se denomina comúnmente como las tasas universitarias o las tasas de la EBAU. El coste del ahorro que va a suponer para las personas de Castilla y León y que nosotros aportaremos a las universidades públicas de la comunidad autónoma como consecuencia de esta rebaja en los precios públicos o de las tasas universitarias son 5 millones de euros. Incluye dos reducciones, un 8% en los precios del grado y un 19% en los másteres no habilitantes respecto de los vigentes en términos de precio público en el presente curso. Hablamos del curso próximo que se va a aplicar, que es para el curso 23-24. No recuerdo aquí los ahorros precedentes que se habían producido y que están también a su disposición y que vienen a sumar los que ahora aportamos. Como les digo, en su conjunto el ahorro son 5 millones de euros. En concreto son 8,67% de reducción para el curso próximo en relación con los precios del grado y un 19% respecto del máster no habilitante. Y significarles que en el caso de los precios públicos que tendrán que pagar las familias para la matrícula de la EBAU, de la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, en este caso la reducción será del 16% en la fase general u ordinaria para pagar 76,82 euros y el descenso será del 54% para aquellos exámenes en la fase voluntaria, de forma que se pagará 10,33 euros para cada una de las materias. Estos nuevos precios van a estar ya de aplicación en la EBAU correspondiente al año 2023. Y además señalarles que se siguen contemplando y siendo vigentes las exenciones y bonificaciones de pago ya habituales, que se refiere a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania, que se incorporó más recientemente, y otras, como son las víctimas del terrorismo, de violencia de género, los miembros de familias numerosas y los receptores del ingreso mínimo vital, cuyas reducciones adicionales siguen vigentes. En resumen, una reducción en los precios públicos del 8% para el grado, del 19% para el máster no habilitante y entre el 16% y el 54% para la EBAU. Estos son quizá los tres asuntos más destacados desde el punto de vista de la comunicación sin perjuicio del resto, que ya detallaré con algo más de velocidad. Se aprueba el decreto por el que se regula el registro electrónico de instrumentos de cooperación de la Administración de Castilla y León. La nueva normativa va a permitir la tramitación administrativa de esos instrumentos a través de la vía telemática y, por tanto, hacer una administración más eficaz, una administración sin papeles. Este registro de convenios se creó hace 25 años y, desde entonces, se han inscrito más de 30.000 instrumentos de cooperación. Estos se van a hacer en su totalidad de forma telemática. Háganse la idea de que la reducción de medios materiales y personales que va a llevar este ahorro de tiempo se pone manifiesto al significar que, actualmente, a día de hoy, la tramitación electrónica alcanza aproximadamente el 75% de sus expedientes y va a ser ya del 100% a partir de este decreto que se aprueba en este momento. Se invierten 1,8 millones de euros para restaurar 57 escombreras en la provincia de Salamanca. Tienen ustedes la relación concreta de cuáles son todos los municipios de estas 57 escombreras con una inversión dentro del plan integral de residuos de nuestra comunidad autónoma. Se declara de utilidad pública y urgente ocupación la concentración parcelaria en la zona de Tordehumos, Villabrájima y Morales de Campos, en Valladolid, y se prevén inversiones por un importe de 10,3 millones de euros. Hablamos de concentrar aproximadamente unas 14.400 hectáreas de cultivo que pertenecen a 1.723 propietarios. Las obras permitirán el desarrollo de 310 kilómetros de caminos y 80 kilómetros de desagüe, lo que significa la magnitud de las mismas. En el ámbito sanitario, 807.000 euros para adquisición de material de pruebas PCR para las provincias de Burgos y de Segovia, 547.000 en el caso de Burgos, 261.000 euros en el caso de Segovia. El Hospital Clínico de Valladolid para resonancias magnéticas, una inversión de 385.000 euros que va a permitir 2.450 exploraciones de resonancia magnética en esta provincia. En el ámbito de ayudas a asociaciones y continuando con las que les hemos comunicado en el pasado inmediato en anteriores consejos de Gobierno, hablamos de 165.000 euros en esta ocasión, tanto a Aspaín como a FEDER. Aspaín, la Asociación de Paraplégicos y Grandes Minus Válidos de Castilla y León, 126.000 euros, y FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, 40.000 euros. En el ámbito de la Consejería de Familia, significarles 290.000 euros, que es el destino para obras de las cuatro unidades de convivencia en la residencia de La Rubia, en Valladolid, y se avanzará de esta forma en el modelo asistencial centrado en las personas. Tienen ustedes el contenido de las mismas y la capacidad de cada una de las plantas, que va entre 12 y 16 plazas para cada una de estas cuatro unidades de residencia nuevas, de acuerdo con este modelo que venimos desarrollando. Y ya en el ámbito de educación, además de lo que les he dicho de las rebajas de los precios públicos en el ámbito universitario de acceso a la EBAU, 1,6 millones de euros para el equipamiento de aulas de primer ciclo de educación infantil. Estamos hablando del equipamiento de 1.913 plazas en 43 unidades de 2 a 3 años y 81 unidades de 1 a 2 años, así como unidades mixtas, en donde están tanto alumnos de 1 y 2 y de 2 y 3. Se financia parcialmente la actuación en estas 1.913 plazas con fondos procedentes de Next Generation, además de la financiación de la Junta de Castilla y León, como son esas actuaciones. Sumamos los fondos europeos a los fondos autónomos de la Junta de Castilla y León. 1,5 millones de euros de aportación de la Junta de Castilla y León a la Universidad de Salamanca para afianzarse en el sector de la economía de la lengua, reconociendo el liderazgo que tiene nuestra comunidad autónoma y, muy particularmente, la Universidad de Salamanca. Se trata de actuaciones en este ámbito que se financian mediante certificados de competencia en español destinados a los Estados Unidos como certificados de calidad del español por los sistemas digitales y de inteligencia artificial. Y también se podrán acoger a esta subvención proyectos específicos de investigación sobre lengua española. A estos fondos se unen los correspondientes también a la aportación de Next Generation, que le pudiera corresponder directamente a la Universidad de Salamanca y cuya cofinanciación son estos fondos de la Junta de Castilla y León. Y, finalmente, también la Consejería de Educación para la fundación de la empresa familiar de Castilla y León, 400.000 euros, para promover la formación profesional, especialmente la incorporación de estudiantes a la FP Dual. Y la Fundación se convierte a avanzar en la guía digital del emprendimiento y, por tanto, actividades de emprendimiento, de formación profesional. Saben ustedes que el ámbito de la formación es un elemento esencial desde la visión de la Junta de Castilla y León y la colaboración que aquí hacen las empresas es básica y que el nivel de inserción es muy importante de los alumnos en la formación profesional. Yo creo que es muy significado que aquí lo podamos reconocer y también el papel que en este ámbito realizan las empresas y que los alumnos se benefician de los mismos. Y, por último, y ya fuera de los acuerdos del Consejo de Gobierno, una información que creo que puede ser de utilidad a las personas que les siguen a través de sus instrumentos de comunicación. Hoy es el Día de los Museos y, como tal, recordamos que están abiertos los museos, titularidad y gestión de la Junta de Castilla y León. Animamos a las personas de Castilla y León que puedan acceder a la cultura, que es un día muy propicio este Día de los Museos, que es gratuito el acceso en el día de hoy y que está disponible. Por tanto, les agradecemos que a través suyo se pueda comunicar para aquellas personas que durante el periodo de apertura deseen acceder a las mismas, pues que sepan que están abiertos, que es gratuito y que, por tanto, es un buen momento acordarse de la cultura y de los museos en el Día de los Museos, que se celebra específicamente para esta jornada. Y, sin más, pues quedo a su disposición para cualquier cuestión que desean formular sobre este tema o sobre cualquier otro que resulte de su interés. Buenos días. Buenos días. Me gustaría saber si ya han contestado al… Primero, si ha llegado el requerimiento, el segundo requerimiento sobre el SERLA y si han contestado. Y luego también me gustaría saber qué respuesta tiene la Junta a la crítica o a la denuncia que han hecho hoy Comisiones Obreras y UGT de que han recibido una oferta por parte de la Consejería de Empleo de participar una subvención sin que estuviera convocada públicamente. Gracias. Sobre el primero de los aspectos, es verdad que ustedes recogieron, no a través del Ministerio, sino a través de distintas fuentes en relación con las que usted pregunta, la intención del Gobierno de presentar ese requerimiento. Creo que fue la pasada semana que lo comunicaron. Ayer creo que fue la vicepresidenta del Gobierno quien lo anunció en un mitin. A día de hoy no se ha presentado ese requerimiento y, por tanto, no ha sido contestado. Cuando se presente el requerimiento, pues los servicios jurídicos lo analizarán, lo estudiarán y darán contestación del mismo, siempre defendiendo los intereses de Castilla y León. Ayer vino una ministra del Gobierno de España a un acto de un partido político. Nosotros lo respetamos y el anuncio que hizo y que ustedes recogieron fue básicamente que en el futuro va a presentar un requerimiento. Cuando el requerimiento llegue, se estudiará, se analizará y se contestará. A día de hoy no ha llegado. Y la segunda de las cuestiones. Pues, en cierto modo, yo creo que es positivo lo que usted refleja, porque viene a coincidir que el procedimiento ordinario de este tipo de ayudas y de acceso tiene que ser las convocatorias públicas. Nosotros somos de esta opinión y, por tanto, es la convocatoria pública de instrumento ordinario. Estamos hablando de cantidades también que proceden de lo que les pueda corresponder por participación institucional, que, lógicamente, al ser solo entidades sindicales y sociales y ser solo tres entidades, UGT, Comisiones Obreras y COE, Castilla y León, en este caso la aportación económica tiene sentido que, por participación institucional y la representación que le pueda corresponder a sindicatos y empresarios en función de los procesos y de la normativa, pues, sea una subvención más bien directa, porque solo son tres las entidades posibles beneficiarias de este instrumento y es lógico, por tanto, que exista este instrumento de colaboración y coordinación en este ámbito. Si alguien o algún particular o cualquier entidad desea formular alguna reclamación en relación con este asunto, pues, tiene los cauces abiertos al respecto. ¿El conocimiento, como denuncian los sindicatos, de que se les ofrece una ayuda que no está convocada oficialmente, que eso es un poco de lo que se quejan o lo que denuncian? Estamos hablando de las ayudas correspondientes a la participación institucional. Estas no son objeto de convocatoria pública. Es lo que, en otras ocasiones, ustedes han reconocido bajo el nombre de subvención nominativa. Y, por tanto, no es objeto de convocatoria, porque, como tal, la participación institucional solo corresponde a dos entidades, empresarios y sindicatos, representante de los empresarios CEO de Castilla y León, representantes de los sindicatos como sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras. Y, por tanto, es verdad que no hay convocatoria pública, pero si ellos piensan que es mejor llevar a cabo este procedimiento a través de convocatoria pública, pues, lo pueden plantear y se puede llegar a analizar. Otras veces se ha hecho, a través de la vía, de que solo hay tres entidades las que pueden concurrir a estos efectos y, por tanto, se va por la vía de la subvención directa. ¿Cuál es una de las ayudas que se había eliminado? Bueno, es… ¿Y que entendemos que se recupera? Lo digo por desconocimiento. Si es una ayuda que antes se daba y ahora se ha recuperado, bueno, o ya estaba y siempre se ha dado así. Bueno, esta es la ayuda que corresponde por participación institucional, que viene en la ley del diálogo social y nosotros la cumplimos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sobre el tema de la sequía, quería preguntarle cuál va a ser la aportación de la Junta. Hoy hay un Consejo Regional Agrario. Si la Junta va a apostar por estas ayudas directas que piden los sindicatos agrarios. Como usted bien dice, nos parece que este es el instrumento más adecuado, el avanzar a través del Consejo Regional Agrario. Nosotros somos partidarios del diálogo y del acuerdo en esta materia. Que nosotros anticipáramos antes de la reunión cuál es el contenido, el resultado del acuerdo, pues sería precipitado. Yo creo que lo razonable es escuchar la posición de las organizaciones agrarias, intentar alcanzar un acuerdo y, si ese acuerdo se produce y, cuando se produce, pues comunicarse. Nosotros estamos, lógicamente, acostumbrados a ir alcanzando acuerdos. Esta misma semana hemos tenido algunos de ellos relevantes en el ámbito sanitario, como ustedes recordarán. Esperamos también alcanzar acuerdos en el ámbito agrario. Usted me pide con carácter anticipado que digamos cuál puede ser el contenido del acuerdo. Yo creo que lo positivo es que, si son acuerdos entre varias partes, dejemos a las partes que dialoguen, que hablan, que intercambien posiciones y que intenten acordar una posición común. Es algo que es el mecanismo habitual, no que un Gobierno decida sin escuchar, sino que un Gobierno escuche, acuerde y ponga en práctica lo que acuerda. Esto es lo que pensamos de la Junta de Castilla y León. Sí, volviendo al tema de UGT y comisiones, no sé cómo encaja esta subvención directa con la política y la estrategia del consejero de recortar a los sindicatos, que los considera otras financiados. No sé cómo encajan ambas ideas a la vez. Bueno, yo quizá les pongo el ejemplo por dejar claro. Hay una serie de convocatorias de determinadas ayudas públicas donde las entidades del diálogo social se pueden presentar, tienen mucha experiencia y reúnen condiciones para obtener ayudas y participación en esta cuestión, pero quizá no sean los únicos y puede haber más entidades que puedan presentar buenos proyectos. En este caso, por ejemplo, pueden estar las líneas vinculadas a formación. Este es un ámbito donde nosotros planteamos que se pueda ir por la vía de la convocatoria pública y la concurrencia competitiva. Y hay otro ámbito, como es este, en donde hablamos de ayudas vinculadas a la participación institucional y a la participación en el desarrollo del diálogo social, donde, conforme a este instrumento, le corresponde a las organizaciones partícipes del diálogo social por esa participación institucional una serie de recursos para gestionar su presencia en esa participación institucional. Lógicamente, la participación institucional solamente son respecto de las entidades que tienen la representación suficiente para esa participación institucional, que son los empresarios y los trabajadores y los representantes legítimos de empresarios y trabajadores. En el caso de empresarios, CEO de Castilla y León y en el caso de trabajadores, en función de la representación que le corresponde, UGT y comisiones obreras. Aquí, como son solo tres entidades, quizá no sea necesaria la convocatoria pública y se pueda ir por el mecanismo de la ayuda o de la subvención directa, porque, lógicamente, se sabe cuál es el peso de cada una de las entidades, empresarios por un lado, sindicatos por otro y lo que le corresponde, a su vez, a los sindicatos, que es la mitad de la cantidad que pudiera corresponder al total de ellos dividido entre UGT y comisiones obreras. Y, por tanto, eso es algo ya de común aceptación en otras ocasiones. Es plenamente compatible ante su pregunta lo que son las ayudas en convocatoria pública a la que se puedan presentar el diálogo social con aquellas otras ayudas que son a participación institucional y que no requerirán, o al menos, desde nuestro punto de vista, no tendrían por qué requerirlo, ese tipo de convocatoria pública. Y con la COE se ha hablado también, entiendo, hasta ahora, ¿no?, ahora mismo. Igual que con comisiones y con UGT, con COE también se ha hablado. Yo sé que hay muchas reuniones en el ámbito del diálogo social y muchos contactos por parte de varias consejerías. Tampoco les puedo decir el estado de la cuestión del diálogo de cada consejería en cada una de ellas. Saben ustedes que las reuniones y los contactos son permanentes. En algunos casos se alcanzan acuerdos. En otros los acuerdos son más difíciles. Y, lógicamente, no les puedo decir en cada uno de los casos las posiciones, los puntos en los que se encuentran esos acuerdos. Pero yo estoy seguro que sí, que el diálogo es abierto y es con todos ellos. Si alguna entidad piensa que es mejor algún otro tipo de instrumentos, pues, lógicamente, también estamos abiertos a escuchar y analizarlos. SEÑORA PRESIDENTA. Si no hay más preguntas… SEÑORA PRESIDENTA. Sí, buenas, consejero. ¿Qué opinión tiene la Junta de Castilla y León de la decisión de la Fiscalía de no comenzar un proceso para la posible agradecimiento de Bildu? Y también me gustaría saber cuál es la posición del Gobierno autonómico en este aspecto. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, la posición del Gobierno la conocen ustedes sobradamente. Quizá por el periodo electoral no pueda entrar en mucho detalle, pero nosotros tenemos un claro compromiso con las víctimas del terrorismo. Es un claro compromiso que en Castilla y León se refleja en una ley integral de apoyo a las víctimas del terrorismo y una política muy clara de estar cerca de las personas que más han sufrido. Siempre verán a la Junta de Castilla y León al lado de las víctimas y, junto con las víctimas, reconociendo la memoria, la dignidad y la justicia. La respetamos. SEÑORA PRESIDENTA. Una pregunta más por aquí. Oíamos hoy que SACIL enfrenta una condena por un infarto no diagnosticado. No sé si en el Consejo de Gobierno se ha comentado este asunto, ¿se va a tomar alguna medida para evitar que casos parecidos puedan ocurrir en el futuro? Simplemente saber si lo han comentado. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. No, no ha sido objeto de comentario. No hemos abordado ese caso clínico concreto. Lógicamente, en el ámbito de la consejería, pues, se analizará y se verá. Con carácter general, los profesionales sanitarios tienen todo nuestro apoyo y respaldo para el ejercicio profesional de su actividad. SEÑORA PRESIDENTA. Abrimos, entonces, ese turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy tenemos dos intervenciones y la primera de ellas llega desde Soria, de Soria Noticias. Pedro Lafuente, cuando quieras, adelante. Buenos días. SEÑOR PRESIDENTA. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por unos ganaderos que temen que al haber sequía este verano, la producción de forrajes para la elaboración de piensos pueda experimentar una subida en sus precios. ¿Contempla a la Junta algún tipo de ayuda para apoyarles? ¿Ha habido cuenta de que, por ejemplo, en Soria, en los últimos cinco años, ha habido una pérdida del 30% de las cabezas de ovino? Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Pues el sector ganadero atraviesa un problema muy serio que se une a todos los que ya tenía y que las críticas que a veces recibe el sector de la ganadería tampoco son exentas de algunos de los problemas que viene atravesando y que dificultan su actividad. Nosotros apoyamos claramente a los ganaderos. Nos ha extrañado que en las ayudas que se han aprobado hasta ahora por parte del Gobierno Castilla y León no esté con el mismo nivel de ayuda para los ganaderos que en otras comunidades autónomas y no entendemos el motivo de esa diferencia en contra de los ganaderos de Castilla y León. Y nosotros, por supuesto, que en el ámbito de los acuerdos del Consejo Regional Agrario, pues avanzaremos, esta es nuestra voluntad, en ayudas e iniciativas que puedan beneficiar al sector de la ganadería, porque somos muy conscientes de los problemas que tienen. La ausencia de pastos, el aumento del coste de los forrajes y de los piensos, el aumento del coste de la energía que es necesario para su actividad y, luego, las dificultades que el prestigio de su actividad tienen en el debate social, inducido a veces de forma interesada y que desprestigia la calidad de los productos que son de la máxima calidad, los producidos por la ganadería de Castilla y León. Y la segunda y última intervención en este turno es la de Carlos Domínguez, de ILEON. Cuando quieras, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Nada, simplemente quería pedir una valoración de la decisión del Ministerio de rectificar una posición inicial y admitir, finalmente, la puesta en marcha de algunas medidas correctoras respecto a la ingente pérdida de cantidad de agua de la montaña leonesa en las obras de la variante de pajares que hemos conocido esta semana, una modificación de la evaluación de impacto ambiental que, en principio, da la razón a los pueblos y a la provincia de León que se quejaban por esos daños a los acuíferos que se habían producido en esas obras. ¿Cómo lo valora el Gobierno autonómico? Gracias. Pues era una actuación muy necesaria. La administración que causó ese perjuicio a esos ganaderos y agricultores del norte de León tiene que corregir ese perjuicio, que el perjuicio existe era algo público. Es bueno que la Administración que causó el perjuicio lo reconozca y establezca los mecanismos para mitigarlo, para resolverlo. Y nosotros estaremos también vigilantes para que la corrección sea completa y, por tanto, que se vuelva a disponer de los mismos recursos en términos de calidad del agua de los que se disponía en esa zona antes de esas actuaciones en el ámbito de la alta velocidad. ¿Alguna pregunta más? Sí, una precisión sobre el SERLA. Ayer la ministra de Trabajo pedía a la Junta y expresamente al presidente la recuperación íntegra del SERLA. No sé si va a ser así o va a haber marcha atrás o no, o se queda como está. Bueno, recordarán ustedes que antes creo que pedían la recuperación, pero el SERLA nunca se ha cerrado. Yo no quiero entrar en un debate de lo que ha sido un meeting de un partido político. Respeto a ese partido político, respeto a las personas que quisieran intervenir en el debate y, por tanto, estamos en campaña electoral y que sean los partidos políticos los que intervengan en los debates de la campaña electoral y más si lo que usted plantea, como creo que es así, se planteó en el ámbito de lo que es una intervención dentro de un meeting político dentro de la campaña. Gracias. Pues si no hay más preguntas, hemos acabado hoy. Gracias. Gracias. Gracias.